Bueno, amigas y amigos, hubo una tregua navideña para la ex-representante María Milagro Charbonnier en el juicio que se sigue en su contra por razones fortuitas. La jueza de este caso, Silvia Carreño, se enfermó y entonces pospuso hasta después de Reyes. Tiene una tregua hasta después de Reyes como una especie de regalo de los Reyes Magos. Pero la Fiscalía se dispone, tan pronto retornen los trabajos, a sentar en algún momento al testigo que supuestamente delató o el ex empleado que delató el supuesto esquema, porque hasta ahora todo sigue siendo alegaciones de la Fiscalía, el supuesto esquema de corrupción. Y me gustaría rápidamente que los licenciados me den su opinión de lo que ha dicho en este caso. Y vuelvo a reiterar también, aquí se encuentra la licenciada María Domínguez, compañero Leo Aldrich y Adriana de Jesús. Lo que ha dicho Johnny Méndez ante la presión que se ha desatado sobre él de si sabía, no sabía, cuánto sabía, qué hizo, qué pasó. Compañera. Bueno, mira, estaba escuchando con detenimiento las expresiones de él. Y yo entiendo que según lo que él sugiere, que él refirió, hizo referidos a los federales, porque escuché que él dijo, todo lo que se detectó se refirió. Entonces, pues, en un sentido, él proclama que él no es el fiscalizador, porque la cuestión de los sueldos y el presupuesto es, le ataña a cada legislador. Pero, aún así, por sus expresiones, podemos inferir que él sí hizo referidos a las autoridades. Mira, yo pienso que esto no es como que está fuera de nuestro control. No es enviar un cohete a la luna. Aquí simplemente se puede hacer, que se ha comentado anteriormente, un plan de clasificación, como en muchas agencias de gobierno, que dice que una recepcionista gana esto en cualquier oficina. Un chofer en cualquier oficina gana lo mismo. Que haya una base establecida para que se derrote esa discreción amplia que tiene cada legislador y no se preste para hacer este tipo de arreglos. Yo creo que si eso se hiciera seriamente, se ha mencionado una que otra vez, pero si se hiciera y se implementara, se reduciría drásticamente este tipo de situación. Me llama la atención, y Adriana estuvo obviamente con él, que él prácticamente se un poco se lava las manos de lo que hacen los legisladores. Hasta donde yo tengo entendido, todo presidente firma los contratos que se le envían de la oficina de los legisladores. De algún modo asume la responsabilidad. Además, y estamos hablando de 15 alzas salariales en tres años para una recepcionista que era Acevedo Ceballos, la recepcionista de... La exemplada de María Milagro estaba en Charbonnier. Ahí le planteé el caso, el ejemplo específico de Frances Acevedo. Y Johnny Méndez mencionó que no es que solamente era recepcionista y secretaria, sino que también trabajaba en las comisiones de Charbonnier. Charbonnier tenía cuatro comisiones, pero ella en específico en la comisión de... pues trabajaba en lo jurídico, en la comisión del Código Civil también. Y el mismo Johnny Méndez en la entrevista nos mencionó si se hizo un trabajo en la comisión del Código Civil, que era un documento que no se revisaba hace X cantidad de años. Bueno, yo me pregunto cuáles son las cualificaciones en este caso de la recepcionista All Around que tenía ella en su oficina. Pero no hay duda, a mí me llama la atención este personaje que se ha traído ahora a colación y que está pendiente de testificar. Y es Jonathan Alemán. Y de hecho, en el periódico, no me acuerdo si fue la primera hora, colocaron en la portada el Chota salió de la oficina de Charbonnier. Y hubo un debate el día de hoy de si debió habersele dicho Chota o informante o testigo colaborador o cooperador. La impresión de ustedes como abogado y como exfiscal. Realmente todo es lo mismo. Es lo mismo. Uno es un término más despectivo que el otro, pero realmente es lo mismo. Y Leo y yo, como abogados defensores, frecuentemente nos enfrentamos con esta dinámica de informantes o Chotas, como le dicen por ahí en la calle. Si es de uno es un testigo cooperador, si es de otro es un Chota. Testigos cooperadores. Y ciertamente hay algunos que no tienen tanta corroboración, como se ve mucho en casos de narcotráfico, donde el testimonio de ellos realmente se convierte en una pieza angular en el caso. Y son testigos bien impugnables. Pero en este caso en particular entiendo que la relevancia de él, y obviamente él irbana la historia de cómo fue que arranca esta investigación. Pero realmente las alegaciones que él hizo se han podido corroborar a lo largo de una investigación extensa. Por lo que me parece que el testimonio de él no es tan crítico como en casos donde realmente se convierte en la prueba de la fiscalía. Pero en este caso sí tenía una duda, porque tenemos una persona que ya se declaró culpable en este caso, que es Frances Acevedo. Sin embargo, la fiscalía no la sienta a testificar. Entonces tienen a la persona que delata el esquema ante el FBI, Jonathan Alemán. ¿Él no ha hecho alegación de culpabilidad? No, él es simplemente cooperador. Una persona cooperadora, incluso durante el juicio se reveló que el FBI le entregó dinero marcado a Jonathan Alemán para que se le entregara a Frances Acevedo. Pero ahí pregunto cuán importante podría ser este testimonio para la fiscalía sabiendo que no tienes a la persona que ya se declaró culpable. Más importante, a mi entender, me gustaría saber el parecer de Leo, pero más importante para mí hubiera sido el testimonio de Frances Acevedo. Obviamente ella no está cooperando, pero se declaró culpable. Y ustedes pueden tener la plena seguridad que en ese acuerdo de culpabilidad, que no tiene inherencia en el juicio de Tata, ella está bastante atada a los hechos que incriminan a Tata. Lo que hace el gobierno en ese caso es, defensivamente, evita que la defensa la llame, porque ella ya está atada a unos hechos que ha aceptado. Leo, lo que se menciona de este testigo alemán me da supuestamente unas motivaciones de que tiene que salir de la oficina porque se da una situación, una especie de relación sentimental, amorosa, con la persona que estamos hablando, la recepcionista. Pero a la misma vez también se han dado, la jueza ha permitido pruebas de referencia en el caso de Cifre, la esposa del Cano, la ex esposa del Cano, su pareja ahora. Todo esto, ¿cómo se permite eso en sala y tiene repercusión ulterior? Bueno, no sé qué exactamente ha permitido la jueza, no ha estado allí como la compañera, pero sí te puedo decir que las motivaciones sí pueden ser materia de impugnación por parte de la defensa. Yo estoy seguro que la defensa del licenciado Rebollo y la licenciada Gil van a tratar de sacar punta de que en efecto existía esa relación amorosa y cuestionar por qué realmente está ahí esa persona, qué es lo que lo lleva a sentarse en la silla de testigos. Tiene un motivo ulterior y podrían tratar de convencer o la antipatía, de buscar la antipatía de uno de los miembros del jurado que diga, yo no voy a recompensar a esta persona, yo no voy a premiar a esta persona con el veredicto que está solicitando el gobierno. Pero las motivaciones no descartan un testigo porque todos tienen alguna motivación. Bueno, claro, pero podrían generar una antipatía, un desdén por parte de algún miembro del jurado, es decir, esta persona yo no lo quiero recompensar, yo no lo quiero premiar por lo que hizo, me da antipatía, me da asco, me da foco y no quiero bregar con él. Obviamente, en este momento de este juicio, con la prueba que se ha reseñado, que se ha ventilado, creo que eso es algo que va a perseguir la defensa. La pareja de Elcano, Félix Elcano Delgado, el exalcalde de Cataño, o sea, Cifre, desfiló, vamos, o habló, dio testimonio de lo que supuestamente le dijo a Cebedo Ceballos, fue una prueba de referencia. ¿Eso se permite? Yo tenía entendido que no se permitía. Y fue un testimonio bastante perjudicial para Tata, porque según recuerdo, Cifre testifica que a Cebedo le confesó que le estaba dando dinero a Tata y que tenía un problema ahora tributario por la cuantía del dinero que estaba ganando. Entiendo, porque igual que Leo, yo no he estado en sala, pero entiendo que la defensa, pues, implosionó. Hubo un sidebar extenso donde objetaron reiterativamente, a mí me parece que eso es hearsay. ¿Y eso podrían ir a apelación en algún momento? Sí, a mí me parece hearsay, no estuve ahí para escuchar el debate público, pero me parece que es un hearsay hiperjudicial. Para que los amigos, ¿verdad? ¿Qué es un hearsay? Hearsay es un testimonio que se da por una persona que no está sujeta contra interrogatorio, por lo que se entiende que violenta el derecho del acusado de poder confrontar a los testigos en su contra. Yo digo que Valeria me dijo a mí, y Valeria no está aquí, y el jurado oye mi testimonio, el testimonio supuestamente de Valeria, sin haber sido confrontada a Valeria a través de mí. Hay mil excepciones, pero a grande rasgo esa es la idea. Pero nos hemos enfocado mucho en Charbonnier, pero ciertamente hay otro acusado en este juicio, y es su esposo Orlando Montes, y precisamente ayer quizás fue cuando más participación dentro del juicio es que tuvo. Entonces, Orlando Montes, estamos viendo una gráfica, Fiscalía presentó una serie de textos y llamadas que coincidían en las fechas en que se daban con el día de cobro de la Cámara de Representantes, y entre los ejemplos hablaron del 10 de diciembre de 2018, y dice Orlando, vamos a encontrarnos para la cosa de los chavos. Eso es un mensaje de Frances Acevedo a Orlando Montes, y hay un mensaje de texto que le envía a Orlando Montes a Frances, y le dice el número de mi cuenta es tal y tal, asegúrate que esa cuenta esté a mi nombre, le tienes que decir a la empleada del banco que tienes que asegurarte que esa es mi cuenta, ¿cuán explosivo es esto para Orlando Montes? Han habido piezas de evidencia que lo han arrastrado a esta conspiración. Yo creo que también la vinculación con ella, siendo esposo de ella, lo arrastra, porque yo creo que los jurados infieren que él tenía conocimiento por el estilo de vida, por el dinero que se estaba manejando, y ciertamente el agente del FBI, como un testigo, lo que se llama Summary Witness, o un testigo que realmente está ir banando ciertas piezas de evidencia, los textos, las llamadas telefónicas, los depósitos, para hacer más fácil de entender la dinámica de todas esas evidencias al jurado. Y eso comenzó a apuntarle igual que la licenciada Gil, hábilmente también dejó claro, hubo un cuestionamiento, que no se sabía quién de los dos, o Tata o el marido manejaban las cuentas. Pero en esa línea también, ¿cuán? Y ella, pues, eso le salpicó a Tata, porque salió a relucir, ¿verdad?, la responsabilidad. Poco a poco se ha tratado de construir este momentum de este rompecabezas, sin embargo, ahora tienen que esperar hasta el 8 de enero, unas dos semanas. Leo, ¿esto puede ser perjudicial para la fiscalía o la defensa? Yo pienso que, como decía la compañera Fuera del Aire, es riesgoso para ambas partes. En las fiestas navideñas, todos nosotros aquí en Puerto Rico compartimos, si hay un miembro del jurado, obviamente puede estar más expuesto a una conversación familiar. El tema, obviamente, va a ser parte de nuestra época navideña, porque hablamos de eso. Así es que creo que le permite también, de otra parte, reagruparse, reorganizarse, tanto a fiscalía como defensa. Es decir, ¿qué necesito mejorar? ¿Cómo encuadro esto de una manera más favorable para nuestros intereses? Así es que eso es lo que el jurado se tiene que cuidar del pitorro. Que no se le vaya la lengua, que no hablen de más, porque pueden incluso ser impugnados como ha pasado en otros casos. O que no escuchen de más tampoco. No escuchen de más y claro que sí. Bueno, entre comillas, vamos, porque sabemos que la realidad en este país es muy difícil. Bueno, gracias a ambos.